¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Zetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. Esto no es un rumor, esto no es un simulacro muchachos. Bruce Evans regresa al UCM y también tendremos Capitán América 4. Pero si quieren saber todos los detalles, se los explico al final de este video. Episodio 6 de Falcon and the Winter Soldier, episodio final, final de la serie. Que pues hasta ahorita no tenemos confirmada una segunda temporada, pero como ya les dije va a haber Capitán América 4. Perdón si estoy un poco despeinada, pero pues como siempre les digo, si quieren ver a alguien peinada, vean a Yuya. A mí me encantó este episodio, de hecho se me hizo muy bueno. Tal vez no fue tan épico con tantas escenas de acción, pero me encantó el cierre, la evolución de los personajes, el traje de Falcon. Es bellísimo. Está hermoso que vamos a platicar de eso más adelante. El cierre emocional que tiene Bucky, John Walker, la muerte de Carly, pero sobre todo la escena que me hizo llorar. Que fue a Isaiah Bradley viendo cómo le rindieron honores en la exposición del Capitán América. Yo, miren, lloré y volví a llorar. Pero bueno, vámonos de lleno con los easter eggs, referencias, datos y secretos de esta serie. Bueno, sobre todo de este capítulo. Si quieres saber de toda la serie, bueno, pues aquí te dejo una lista de reproducción con todos los videos que hice. La tecnología del Capitán América Winter Soldier vuelve en acción y ahora Sharon regresa a Estados Unidos desde Madripoor usando la elegante tecnología de la máscara facial que se me hace súper bella. Al estilo como de Misión Imposible, ¿no? Que pues esta tecnología la vimos por primera vez con Doña Natasha Romanoff en Capitán América Winter Soldier. Pero yo aquí tengo como que, como que un pero aquí. A ver, ¿cómo es posible que hasta ahora se le ocurrió hacer eso para entrar a Estados Unidos cuando ella dijo como, ay, no he podido ver a mi familia en años y no sé qué, como toda dramática. Y de repente a la vez entré a Estados Unidos con esa tecnología, o sea. Entonces eres más tonto de lo que supuse. ¿No se les hace un poco tonto que no se le haya como ocurrido antes? ¿Qué es? Yo no más digo. Es algo que hablamos muchísimo en el live, que lo pueden ver en este momento. Está en el canal de la tribu de Wakanda y pues estoy debatiendo ahí con Strip Marvel. Bueno, Dani de Strip Marvel y Javi de la botella de Kandor. También está Rubén de la tribu de Wakanda y otros dos amigos sorpresa. Que pues de verdad vayan a ver el debate, vayan a echarme porras ahí. Comenten, vengo de parte de Linda. Y la verdad estoy muy emocionada por haber hecho eso. De hecho, por eso va a salir tarde este video. Porque pues hice ese live. Que pues para mí ellos son, ya saben, como los jefes en este ámbito de cómics y cosas geeks en YouTube. Pero bueno, ahí ya estamos nosotros también. Así que aplausos para nosotros. Eso fue todo un éxito para mí. Pero bueno, sigamos. Hablemos de John Walker. Que pues hizo su propio escudo durante la escena. Los créditos del episodio 5. O sea, el episodio anterior de Falcon and the Winter Soldier. Y aquí lo vemos poniéndolo en uso. Aunque pues no es de Vibranium. Obviamente no duró mucho. O sea, siento que este escudo es como el que junta 5 tapitas de Coca-Cola y lo cambias por el escudo. Ya saben, así como chafa. Se ven muy similares. Es más, es más resistente este. Que es de peluche. Que es su escudo. Imposible. Además, fue como muy extraño que Sammy y Bucky lo aceptan como. Sí, no hay problema, vente. No sé, como que lo sentí raro. ¿Ustedes no? ¿Por qué lo siento raro? Porque lo vimos desquiciado. O sea, lo vimos mal. Lo vimos loquito. Yo soy el Capitán América. Con todo este asunto de que yo soy el Capitán América. Ya saben, como que había tantas escenas en el episodio pasado en donde dijimos. Este ya se piro. Ya está loco. O sea. Porque también cuando está en la corte o en el jurado, no sé en dónde está. No tengo específicamente el nombre ahorita. Dice también, yo soy el Capitán América. Y después el señor este le dice, no, tú ya no eres el Capitán América. Y aparte, haciendo el escudo, siento que como que no embona. Yo pensaba que ahí se iba a armar el pleito. Ya saben que ahí se iba a armar la guerra con Bucky y Sam. Pensé que John Walker le quería quitar el escudo a Sam. Pero no, de repente llega a ayudar y ellos dicen como, sí, no hay problema, necesitamos ayuda. Es como... ¿Acaso querías más? Literal me quedé así. No me esperaba eso. Pero pues el personaje ya vimos que es bueno, aunque no sabemos cómo lo van a manipular próximamente. Y pues se redimió. Espero que sí se diga, sí. Se redimió el personaje. El traje de Sam como Capitán América. Este traje es una réplica exacta a la de los cómics. Y de hecho llevan hasta el mismo patrón de colores y todo. Pero aquí hay otra referencia en el traje. Es el pecho donde está la estrella. Es idéntico al traje que lleva Steve Rogers en Capitán América and the Winter Soldier. Y esto tiene que ser, obviamente, porque en esa película Sam conoce a Steve. Y entonces es una clase de homenaje que le rinde en su traje. Batroc contra el Cap. Es chistoso que la primera gran pelea de Sam sea oficialmente contra Batroc. Ya que Steve, la primera pelea puño limpio que tuvo en la época moderna, fue con Batroc en El Soldado del Invierno. No lo había notado, ¿eh? Sharon es el power broker. ¿Quién se los dijo? La verdad es que no era como un gran misterio. Ya se veía venir desde que el celular no era iPhone y que era Android. Bueno, lo que pasa es que si tú no sabes, la empresa Apple no deja que los villanos utilicen su marca. ¿Por qué? No sé. ¿Para no ensuciar la marca? No sé. Y pues Sharon tenía un Android. Entonces, ahí ya sabíamos que era una pinta de villano. Y aparte en el episodio pasado también nos dijeron que ella había mandado a Batroc. Entonces, era muy predecible. Aunque no entiendo por qué. O sea, ¿será porque está enojada? ¿Porque su tía se quedó con su hombre? O se siente tan a la sombra de su tía todos estos años. Porque también eso lo mencionan en Winter Soldier, me parece. O en... No, en Civil War. Ya saben, la escena en donde dice la tía Peggy con JFK. La tía Peggy súper varas. Ya saben, en el funeral de su tía Peggy Carter. Ella tenía una fotografía en su oficina. Tía Peggy a un lado de John F. Kennedy. De niña eso me parecía cool. Pero creaba una alta expectativa. Y por eso nunca le dije a nadie que era de mi familia. Ella dice como que siempre ha sido muy difícil sobrepasar esa figura. O simplemente se volvió mala porque sí. Es que no se puede volver mala porque sí. Hay algo más. Hay algo más ahí que no me están diciendo que espero que me digan en otro proyecto. Aparentemente Sharon también participó en el entrenamiento de Corley. Antes de que se robara sus sueros del super soldado. Que pues eso agregó, ya saben, como otra piedrita en el zapato de su relación. Y también pues Rip Batroc. El pobre Batroc nunca recibe su paga y le pagan con un balazo. Pobrecito. Aunque no sabemos, no sabemos si está muerto. Yo hasta no ver el típico cuellazo de Marvel. Ya saben, la mayoría de los muertos en Marvel hacen como... Como que están así de repente. Ok, ya está muerto. Entonces puede ser que nos den la sorpresa de que está vivo. Yo ahí la dejo. Tu optimismo está fuera de lugar, Asgardiano. Rip Carly. Lamentablemente Carly no sobrevivió. A morir, a morir. Es ese que llamo. Vamos, ¿quién está conmigo, ah? La verdad que bueno, porque es un personaje tan equis, literal. Es una influencer malvada. Eso es Carly, no hay más. Fue asesinada a tiros por Sharon. Lo que tenía que suceder para que Sharon se asegurara de que Carly nunca pudiera revelar su identidad secreta como Power Broker. Que sigue sin imbonar esas cosas. No, no, no funciona. No, no, macha. The Raft o la balsa. Otra vez. Aparentemente la prisión de máxima seguridad con base en el océano, la balsa, se ha convertido en el área de espera para cualquiera que se considera una amenaza lo suficientemente grande. Era casi, casi, casi. Por porque... El hogar de los Flag Smashers restantes hasta que... El mayordomo de Simo. Simo fue el que rió al último. Punto. El mejor personaje de esta serie después de Bucky. Ya que su mayordomo hizo estallar la camioneta de transporte en donde estaban los Flag Smashers asegurándose de que el mundo se deshaga de su mayor parte de super soldados. Excepto de Isaiah y Bucky y el otro John Walker. Quedan tres. El traje y el nombre USA Gent. El trato de John Walker con Val no está del todo claro, pero aparentemente implica cambiar el nombre de John a una nueva identidad de superhéroe que es USA Gent. Este es en realidad el alter ego de John en los cómics. Que esto ya lo habíamos hablado, aquí están los videos. Bueno, está bien, no voy a hacer mala onda, lo voy a repetir como yo lo llevo repitiendo cinco videos anteriores. No está del todo claro si John Walker del UCM será un antihéroe, así como en los cómics, o simplemente un villano. Principalmente porque no está del todo claro cuál es la posición de Val en el UCM. Así que puede ser que lo utilicen como para misiones malotas, como lo hacían con él cuando era soldado normal. O sea, que lo hacían hacer cosas como, no tan limpias en nombre de Estados Unidos. Puede ser, no sé. O tal vez ya se formen los Thunderbolts que todos queremos ver. O Val crea los Thunderbolts o Sharon crea los Thunderbolts, punto. Si me ven un poco estúpida o que estoy hablando un poquito lento es porque tengo sueño, hambre, sed y calor. Me estoy muriendo de calor. Escena post-creditos. Tampoco está claro por qué Sharon ha sido indultada ahora. Yo creo que Sam movió sus influencias, ya saben. Después de todo este tiempo. Pero la CIA la recibe con los brazos abiertos. Lo que aparentemente es una mala idea. Porque pues nuestra muchacha tiene la intención de vender secretos y armas al mejor postor. Pero ¿con quién está hablando por teléfono? ¿Con quién? ¿Con su amiga? ¿Su chofer? ¿La que vimos en el episodio 2? ¿3? ¿2? No me acuerdo. Puede ser. O tal vez con Batroc que está vivo. Tu optimismo está fuera de lugar, Asgardiano. Pero a ver, aquí hay algo. Aquí hay una pista. En los cómics, Simo crea a los Thunderbolts. ¿Por qué? Porque quiere robar secretos del gobierno. Entonces esto es lo que está haciendo Sharon. Tal vez ella se convierta también en la líder de los Thunderbolts. Puede ser. Ahora sí, hablemos del por qué le diste click a este video. Esto no es un rumor, ya los dije. Esto no es un simulacro, muchachos. Chris Evans regresa al UCM. Yo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Aunque Chris Evans y Kevin Feige dijeron que no, que esto es mentira. Pues la verdad es que Marvel es muy estricto a la hora de guardar secretos. Todos lo sabemos. Y no sería la primera vez que ocurre esto. Apenas pasó. O sea, no hace mucho. A mí no me engañas. Pasó con la actriz que interpretará a She-Hulk. Y que pues ya todos sabíamos. Pero ella lo negó en sus redes sociales. Y como tres días después salió Kevin Feige decir, ah, sí, ella va a ser She-Hulk. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Lo recuerdan? Pero bueno, recordemos algo, muchachos. No podemos confiar en nadie de Marvel. Pero al parecer el regreso de Chris no tiene nada que ver con Capitán América 4. O sea, regresaría a otro proyecto. Yo les dije, yo este rumor se los dije desde enero, me parece, que Chris Evans iba a regresar. Se los dije en TikTok. Vayan a seguirme a TikTok. Tendremos Capitán América 4 protagonizada por Anthony Mackie. ¿Qué buena onda? Malcolm Spellman, escritor principal y creador de Falcon and the Winter Soldier, está desarrollando una cuarta película del Capitán América para Marvel Studios. Según The Hollywood Reporter. Aunque aún no hay un casting oficial para el proyecto. Y tampoco hay ninguna noticia sobre quién podría ser el director de la película. Las últimas dos películas del Capitán América fueron dirigidas por los bellos hermanos ruso. Que también estuvieron detrás de Avengers Infinity War y Endgame. Y para cerrar con broche de oro, Disney Plus aseguró que fue su estreno más grande de una serie. Desde el lanzamiento del servicio superando a WandaVision y The Mandalorian. La verdad, a mí me encantó esta serie y la disfruté bastante. Y es una serie que sí podría regresar a ver fácilmente. O sea, literal, yo creo que el domingo lo que voy a hacer es estar en pijama y ver Falcon and the Winter Soldier completa otra vez. Me gustó bastante. Los personajes tienen un inicio y un fin muy claro. Y creo que esta serie sí tienes que verla para entender las próximas películas. Tal vez sin ver esta serie ya sabes que Falcon va a ser el próximo Capitán América. Pero no sientes esa admiración por él, sino hasta que ves esta serie. Creo que fue un gran trabajo. Creo que a todos nos convencieron de que Falcon fue la mejor elección. Y que Steve Rogers tuvo la razón. Y que Bucky no tenía que ser el Capitán América. Aunque sí me hubiera encantado. Pero creo que Falcon lo hace perfecto. Bueno, ahora Capitán América, Sam Wilson lo hace perfecto. Anthony Mackie se llevó nuestros corazones. Y pues nada, ya quiero verlo más sobre estos personajes. Sobre todo de Bucky. Tenías que decirlo. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un like por acá abajo. Por favor, por favor, por favor. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones que es súper, súper importante. Porque YouTube pues le ha dado por no mandar las notificaciones. Y decirles que ya subí video. ¿Por qué? No tengo idea. Pero bueno, YouTube no me quiere. Y eso lo hemos sabido ustedes. Ustedes y yo siempre. Síganme en Instagram. Síganme en TikTok. Que hay ahí noticias frescas. No hay bailes. Fotos. Todo de Marvel, DC, Star Wars, Disney, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!